Que de acuerdo a la declaración del ingeniero Ferreira, que era presidente de la ANDE, le envió la ayuda a memoria de la ANDE en donde estaban los puntos a propuesta de la ANDE y en donde estaba el punto 6. Y que eso le envió al jefe de la delegación paraguaya, que era Hugo Sayer Caballero. Entonces, Hugo Sayer Caballero tendrá que decir, recibí, no recibí, no quise poner, recibí una instrucción para no poner, consideré que no era necesario que esté, etc. Entonces, ahí vamos a saber.